Las 135 libras de la UFC están revueltas. ¿Quién será el próximo contendiente al título en manos del odiado, no respetado, pero ahora estable campeón al Jamein Sterling? ¿Cuáles serán los siguientes combates entre el top 5 de la división? ¿La UFC no quiere a Sterling? ¿Entra Henry Sejudo en la ecuación? Soy José, esto es Fans Combat UFC y en este video hablaremos del panorama de las 135 libras. En teoría, todo debería estar calmado. El próximo contendiente al título debería ser Sean O'Malley. Eso fue lo que dijo la promoción antes del UFC 280. Que el ganador entre Sean O'Malley y Peter Young sería el próximo contendiente y O'Malley ganó. No debería haber más nada de qué hablar sobre el tema. Pero, siempre hay un pero con Dana White y la UFC. Después de finalizado el UFC 280, no quedó tan claro quién será el próximo peleador que va por la cabeza de Sterling. El mismo O'Malley no habló con determinación cuando le preguntaron en la rueda de prensa posterior al combate. Dijo que inevitablemente un día será campeón, pero no dejó nada claro sobre su próximo combate. No sé si fue que se dio cuenta que le falta pulir aspectos de su juego para pelear contra alguien del estilo de Sterling. Yo particularmente creo que sí. Me parece que O'Malley demostró que es un peleador top, pero hay estilos. Y al día de hoy creo que O'Malley sería un trabajo relativamente fácil para Sterling. Sterling es un gran luchador y muy potente físicamente. Debería llevar al suelo y dominar a O'Malley con cierta facilidad. O será que simplemente desde el principio no fue una pelea eliminatoria realmente y solo lo dijeron al público para vender mejor el combate. Lo cierto es que ya no siendo O'Malley el retador indiscutido, si es que ese término existe, empezaron a saltar otros nombres como el de Chito Vera, como era lo más lógico ya que el ecuatoriano es el que más méritos deportivos tiene para ser el próximo retador. Si te está gustando el vídeo suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias de antemano. Además el propio Sterling pidió a Chito desde el octágono una vez que le levantaron la mano. Esta sería una gran pelea. Un gran reto para el campeón. Por supuesto esta es la pelea que quiero para Chito. Sí, soy fan de Chito o Chito es mi peleador favorito en esta categoría. Sterling saldría como favorito pero Chito tendría un buen chance de ganar y si Sterling retiene el título ante Vera, yo creo que ahora sí, ganaría el respeto de muchos colegas y fanáticos, por lo menos el mío seguro. Pero Dana White soltó otra perla en la rueda de prensa posterior al UFC 280. Tal vez Cejudo podría vencer a Sterling. Y de repente pasamos de no tener la seguridad de que Henry Cejudo fuera a regresar a la UFC, al menos no por parte de la compañía, a estar hablando de la posibilidad de una pelea entre el triple C contra el campeón. Conociendo cómo opera la UFC, tal vez están negociando la pelea o tal vez solo quieren probar el comportamiento del público, medir la aceptación del combate y en función de eso tomar una decisión. El campeón tiene su propia teoría al respecto y es que la UFC no lo quiere. Y ven en Henry Cejudo una esperanza de sacarle el título. Bueno, esto puede ser cierto o no. Lo único cierto es que nada está cerrado y en dependencia de la pelea que cierren por el campeonato, el resto del top tendrá que continuar y pueden surgir muchas peleas interesantes. Aunque realmente lo más seguro es que suceda lo opuesto. Se vayan cerrando los cruces entre los peleadores del top y quede por descarte quién será el próximo retador. Voy a hacer este ejercicio mental tomando solo a estos tres peleadores que se supone son los que están más cercanos a pelear por el título. Si Chito pelea por el título, ¿Omali le daría la bienvenida a Cejudo a la categoría? No lo creo. Para mí Cejudo también tiene un estilo que no le conviene a Omali. Para darle a Cejudo mejor que vaya por el título. Lo digo así no porque tenga un interés en Suga, sino porque la UFC busca siempre darle la mejor opción a Omali. ¿Y si es Omali quien pelea por el título? Ahí sí creo que Chito le podría dar la bienvenida al triple C. Sería una gran pelea y el ganador seguramente iría por el título en su próximo combate. Esta es la pelea que menos quiero para Chito, pero estoy seguro que Chito sí la tomaría. Creo que no lo darían como favorito, pero sí sería mi favorito para ganar esa pelea y con la victoria el crecimiento de Chito sería exponencial. Pero si Cejudo es el que va por el título, en ese caso podríamos tener Omali vs Vera 2, que en este momento sí tiene todo el sentido para el de Ecuador. Si no va por el título, esta es la pelea que quiero para Chito. Creo que es la mejor pelea en relación riesgo-beneficio. Sí, Omali se vio súper bien contra Jan y demostró que es un peleador top, pero creo que el tipo de peleador que es Jan le venía bien a Omali. Jan es muy corto y necesita volumen. Eso quiere decir que tiene que tomar muchos riesgos constantemente buscando entrar en la guardia. Chito tiene más distancia que Jan y necesita menos golpes para hacer daño. Otra cosa que nos mostró este combate es que Omali es rápido, explosivo, preciso y tiene cierto poder, pero no es un poder demoledor. Jan le aguantó la pegada y aunque en MMA 2 más 2 no siempre es 4, creo que Chito también puede aguantar la pegada de Omali. En fin, veo menos riesgos contra Omali que contra Cejudo y también le daría una oportunidad directa por el título. Por otro lado, Omali no tiene el nombre de Cejudo, pero tiene una gran base de seguidores, lo que genera mucha exposición y eso también es un gran beneficio. Si Chito no va por el título, ni contra Cejudo, ni contra Omali, las otras dos opciones son Corey Sanhagen y Merak Davidsvili. A ambas las colocaría por detrás de las dos opciones anteriores. Corey Sanhagen es un buen peleador, sería una pelea súper atractiva, está dentro de las opciones reales para Chito y de ganar también tendría opción de ir por el título, pero creo que no tantas como las otras dos peleas. Merak Davidsvili es el top 3 de la categoría, la única razón por la que no es elegible para ser un contendiente al título es porque él mismo no lo quiere. Es amigo de Sterling y ya dijo que mientras Sterling sea el campeón, él no va a pelear por el título. Esta es la pelea que menos quiero para Chito, no porque crea que Chito no le puede ganar a Merak, pero sí creo que es la pelea menos conveniente en relación riesgo-beneficio. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién será el próximo rival del campeón? Realmente la UFC no quiere a Sterling. ¿Cuál es tu peleador favorito y contra quién quieres verlo? Déjenme sus comentarios, los estaré leyendo y respondiendo si es el caso. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido.